Yo considero que la música es un momento de conexión colectiva. Cuando todos bailamos al tiempo es como un ritual. Y básicamente lo que yo he querido hacer con la imagen es lograr esa emoción cuando te estás escuchando música y te sientes abrazado por esa canción. Eso es básicamente lo que yo quiero hacer, pero a través de la imagen y de la pintura. Gracias por ver el video.